Bueno, vamos a la República Dominicana porque le vamos a dar la bienvenida al conductor, cantante, actor y escritor dominicano, Francisco Vázquez, que viene su nuevo libro, El valor de las adversidades. Hoy va a contarnos de muchas cosas y también sobre sus proyectos. ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, pues como en casa estoy, señores. ¡Ay, qué bueno! Sí, gracias por la invitación. Tú sabes que en la mañana allá tengo uno que se llama Como en Casa. Sí, Como en Casa también. Exacto. Que nací en pandemia, justamente. Nació en pandemia. Igualito que nosotros. Nacimos en pandemia. Pero bueno, me siento muy bien y agradecido de la vida que me haya, que este libro me haya traído acá. El libro es que me está llevando a los lugares y yo me lo estoy disfrutando. ¡Qué rico! Cuéntanos, por favor, de dónde nace la idea de este libro, Francisco. Ahora, ponte en el mismo ánimo que tú estabas con Nodal, ¿eh? Ey, yo hasta con más ánimo estoy ahorita porque Nodal me tenía sin energía. La tenía cansada, cansada. Ya no estoy yo para esos trotes. Pero bueno, mira, esto nace con la intención de compartir mis vivencias. Lo dice acá abajo, la experiencia que no se comparte está incompleta. Entiendo que nosotros vivir tantas cosas, cada uno con su propia existencia y cruz, como dice mucha gente, sabe lo que ha pasado para llegar donde está. Entonces entiendo que la experiencia se complementa cuando tu aprendizaje le sirve a otro. No para hacerlo como tú lo has hecho, sino para que él vea que se puede hacer. Y de ahí nació el valor de las adversidades con historias muy mías en las cuales yo he sido acompañante y en otra protagonista. Me encanta esto, o sea, saber y conocer obviamente sobre este libro, pero también sé que haces obras, haces diferentes cosas, porque me acuerdo que la última vez que te entrevisté en el 2019, antes de la pandemia, tenía una gira de presentaciones en Nueva York. ¿En qué anda todo eso? Bueno, seguimos cantando, Carlos, seguimos cantando. Mira, yo me decidí hace mucho tiempo a propósito de situaciones que vivió mi esposa y viví yo a disfrutar cada segundo de la vida sin daños a terceros. Si me gusta cantar, lo hago muy profesionalmente, acompañado de profesionales, pero lo hago para disfrutármelo primero. Un hobby. Yo soy un comunicador que hace otras cosas. En mi país es un poco complicado porque entiende que si tú eres comunicador y sacas un disco, entonces ya dejaste la comunicación. No, no, no. Yo soy un comunicador que vive otras facetas. ¿Un artista? Bueno, sí, llámalo tú. Entonces ahora estoy, bueno, entrando al mundo del libro que me pareció, cuando alguien me propuso esa idea, me pareció un poco pretencioso, pero aquí está. No, pero me encanta, ¿sabes? Porque estábamos platicando detrás de cámaras de que tú dabas conferencias y alguien te vio la idea de hacerlo. Ahora, ¿esto es basado en tu vida? Así mismo es. Lo que yo he vivido siendo acompañante de personas en adversidades y lo que yo he vivido con mis propias adversidades. Por eso hago mucho énfasis en el libro. Lo importante que es tú identificar que si yo te acompaño en una adversidad, tú eres la protagonista, yo soy una acompañante. O sea, no puedo pretender robarme ese show y contar las cosas desde tu visión. No, yo las cuento desde la que yo viví contigo y desde la que tú me permitiste vivir. Mira, somos privilegiados. Si, por ejemplo, yo soy hermano de Carlos y Carlos lamentablemente pasa por una situación y la vida me pone a su lado. Eso es un privilegio, mucha gente lo ve como carga. Es un privilegio porque tú eres el soporte de esa persona. Al igual cuando es al revés. Si es a ti que te pasa la adversidad, da gracias a Dios que tú vas a servir de testimonio para otros si te pones en la actitud correcta. A mí me encanta todo esto y que lo compartas, por supuesto, con nosotros y con el público. ¿El libro dónde lo pueden conseguir finalmente? Bueno, en República Dominicana está en la librería más importante, que es Cuesta Libros. Está en Amazon, gracias a la gente que ha adquirido el libro. Pero estoy tratando de hacer encuentros para firmar el libro a personas que lo adquieren. Y así puedes leer un poco de tu... Dar una conferencia al mismo tiempo que estés en tu Daniel. Y sobre todo ponerle algo más personal. Cuando pongo mi... Se ríe mucho mi esposa, que es mi manager, y dice, mira, es que las firmas del libro están durando mucho tiempo. A veces se cogen una y dos horas. Digo yo, ¿por qué? Dice ella, porque ponle algo, gracias y todo eso. No, no. Carlos viene con el libro y yo hablo con Carlos dos palabras. Ah, pero mi hijo, imagínate con esa gente que después llega ahí. Y te lo dedico completo. Por ejemplo, déjame ver, este libro no. Déjame ver, ¿hay otro libro por ahí? No tenemos por acá. Bueno, déjame la palabra. Ya sabes cómo es la televisión. Sí, yo traje otro libro. Ese es El Valor de las Adversidades. Y de verdad te agradecemos por estar aquí con nosotros. Y ya saben, lo pueden encontrar en Amazon. Sí, yo traje otro libro. Gracias por ver el video.